Silvia es buena, me ha ganado, es más guapa y más moneta. Muy buena, me ha caído muy bien a mí Silvia, es buena gente Silvia. Silvia es una trabajadora, que se sacrifica mucho, pero la vida no es una sueño, no es una sueño. Y espero que algún día, que se acabe y que se acabe y que las sueños no son reales. Silvia es una trabajadora, que se sacrifica mucho, que viene muy contenta, porque ha ganado mucho un regalo, la copa y todo eso. ¡Suscríbete al canal!